Alquimia del tiempo de quienes conviven con la muerte, la vieja alma vencida por el alcohol y las drogas de la credividencia destructora. Ya he luchado en todas las contiendas, en los frentes más salvajes y he perdido la voz y los lamentos. Solo soy una calavera que se ríe a la luz de la luna en el centro de vuestro cementerio. ¡Gracias por ver el video!